Hola chicos, espero que se encuentren muy 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 bien Hoy vamos a hablar de cómo salir de la zona de amigos, cómo salir de la friendzone Hoy voy a revelar algo que de verdad les va a ayudar muchísimo, muchísimo en sus vidas Este es un video súper importante, capaz no le den la importancia que tiene Pero cuando ejecuten todo lo que voy a decir en este momento Sus ojos se van a abrir y van a sentir realmente Natacha tenía razón, ¿por qué no lo hice antes? ¿por qué no vi este video antes? Este video es en base a, puede decirse que el 80% de mis clientes de coaching En donde todos están casi en la misma situación, en donde están en la zona de amigos Y es por una sencilla y única razón que voy a revelar más tarde Pero antes de recordar que puedes suscribirte al canal, darle me gusta al video y seguirme en Instagram Muy bien, zona de amigos o friendzone como se llama mundialmente Es cuando una persona, bien sea hombre o mujer Le encanta otra persona o está enamorado, siente que está enamorado de otra persona Que es su amigo o su amiga Y simplemente se quedó siendo el amigo, el mejor amigo, la mejor amiga Y no ha pasado nada, nada sexual, no ha pasado nada romántico, absolutamente nada Porque la otra persona o no siente lo mismo o no tiene idea de que su amigo o su amiga está perdidamente enamorada de ella Todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado en la zona de amigos O bien hemos mandado a personas a la zona de amigos Esto les pasa a todas las personas en algún momento Pero si se repite una y otra vez en tu vida, el que está haciendo las cosas mal eres tú Entonces este video basado en mis clientes de coaching En donde me revelan que están enamorados de una chica Y esta chica simplemente es amiga del trabajo Es amiga, compañera de clase Se conocen por algún familiar O se conocen por otra amistad Esta chica no tiene idea, no tiene en lo absoluto idea de que tú estás enamorado de ella O te encanta Pero por qué no tiene idea Porque no has tenido las bolas suficientes de expresarlo De decirlo De ejecutar acciones en donde ella entienda que tú no quieres su amistad Muchos hombres piensan que el hacerse amigo de una mujer es lo que va a hacer que esta chica se fije en ti Y es, mira, totalmente negativo Esto jamás, jamás, jamás va a ser verdad Si tú te haces mejor amigo de una chica Estás matando todas las oportunidades de atracción y de romance entre ambos Porque ella no va a tener idea que tú quieres algo más Y te va a agarrar como pañuelo de lágrimas Como mejor amigo Como el que le cuenta sus cosas Y simplemente la atracción que pudo haberse generado desde un principio entre ambos Ya no va a surgir Porque más bien ella te va a contar sobre sus experiencias con otros chicos Y tú vas a quedar como un tonto enamorado Viéndola así Sin poder expresar lo que sientes ¿Por qué? Por miedo a rechazo Por miedo a perder la amistad Por miedo a que se burle de ti Y créeme que para salir de la zona de amigos Lo primero que debes hacer es no sentir miedo a perder su amistad Porque si lo que tú querías en un principio es Tener sexo con ella Tener un romance con ella Que ella te ame ¿Qué te importa a ti perder la amistad? ¿Qué te importa a ti estar en una relación ficticia de amistad? Cuando lo que quieres es comértela Entonces bien, ¿Cuál es la diferencia entre amigos y pareja? La única diferencia es el avance físico No hay más diferencia Tu novio o tu novio puede ser tu amigo o tu amiga Pero lo que diferencia de que tienen una relación es que se besan, que se tocan, que tienen sexo, que tienen intimidad Entonces bien, si tú a tu amiga no le haces entender con tus acciones y con el avance físico Que quieres algo más Simplemente te vas a quedar por siempre siendo el mejor amigo El avance físico es sumamente importante Y a mis clientes de coaching se los hago entender una y otra vez Y cuando ya por fin me entienden y lo ejecutan es cuando me escriben y me dicen Gracias Natasha, tenía que hacerlo desde hace tiempo Y así no hubiese perdido demasiado tiempo con esta chica porque Fíjate, ya es mi novia O fíjate, no quiso tener nada conmigo pero no importa Me abrió el camino para yo poder estar con otras chicas que ya estaban esperando mis avances Quiero demasiado, o sea, quiero demasiado Es lo que más quiero en esta vida, que ustedes aprendan a saber ir detrás de una chica Y poder renunciar si esta chica no está interesada y poder ir a otro objetivo Me duele muchísimo cuando veo hombres enamorados de una chica durante un año, dos años, tres años, cuatro años Perdiendo su vida detrás de alguien por simplemente no avanzar físicamente con ella Por no demostrar con actitudes congruentes que quieres algo más de ella Y no tiene nada que ver con amistad Así que bien, para poder matar esta zona de amigos Lo que debes hacer es el avance físico y temprano No dejes que pasen semanas, 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 semanas No es que vas a avanzar físicamente, obviamente Al segundo día de verla, o sea, no es que vas a tocarle un seno en el segundo día No, 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 pero es un avance físico progresivo En donde poco a poco en cada interacción física que tengan En cada encuentro que tengan, mejor dicho Vas tú a tocarle el hombro, a tocarle el cabello Agarrarle la mano para que te acompañe a un sitio Y vas avanzando poco a poco Así vas viendo su reacción Y si su reacción siempre es quedarse allí No simplemente decirte No, no me toques Quiere decir que la tienes aquí Y que tienes que seguir los pasos para lograr el objetivo Porque si una mujer se deja tocar Es porque le gusta Así de sencillo Si una mujer no se deja tocar Es porque no le gusta Y ya, no le gustas Y así de sencillo también Simplemente vas por otra chica Pero no te quedas años siendo el perrito faldero El mejor amigo Así como las películas de Hollywood En donde está el mejor amigo, enamorado de la chica No, 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 no seas ese tipo de hombre Es ese tipo, es el tipo directo Que sabe que quiere, a dónde va Y que logra su objetivo ¿Cómo? Avanzando físicamente Y si quieres saber cómo avanzar físicamente Te invito a que me sigas en Instagram Me preguntes por el coaching personalizado Y te voy a decir exactamente Cómo hacer para avanzar físicamente Con esta chica que te mata Si te gustó este video dale me gusta Suscríbete al canal Sígueme en Instagram Y nos vemos en otra oportunidad Mua 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 Mua